Música Me criticas y reprochas que sea tu amante y siga casado Y despieres que a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañía con yo de amada No sabes que ser señora implica mercado, cancha y cocina Treteros, caza ordenada, niños entre el monte y medicina Ser amante significa ser el amor siempre así calada Y disfrutar lo prohibido entre copas, sedas y carcajada Y tú debes escoger si esposa o amante ser Querer mirarme el placer o dejarme de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Me criticas y reprochas que sea tu amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañía con yo de amada No sabes que ser señora implica mercado, cancha y cocina Treteros, caza ordenada, niños enfermos, mil medicina Ser amante significa ser el amor siempre así calada Y disfrutar lo prohibido entre copas, sedas y carcajada Y tú debes escoger si esposa o amante ser Querer mirarme el placer o dejarme de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Esposa o amante, pero que me aguante